El 81% de los inscritos al Foro Urbano Mundial son de Latinoamérica y el Caribe, seguidos por África, Asia, Europa, Norteamérica y Oceanía. Entre las delegaciones más grandes que llegarán a Medellín durante los siete días del evento están las de Brasil, México, Nigeria, Ecuador y Kenia. Más de 50 ministros, aproximadamente 500 alcaldes entre ciudades grandes, pequeñas y medianas. La mayoría de los inscritos son del sector académico, investigativo y de proyectos, también organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y regionales, estudiantes, sector privado, gobiernos nacionales y fundaciones que tendrán en la ciudad anfitriona un laboratorio urbano. Medellín como un laboratorio de ciudad, como un laboratorio viviente. Entonces, los diferentes hitos de la ciudad van a convertirse en rutas para que los visitantes puedan conocerlas. Adicional a los funcionarios de diferentes países, 32 oficiales de la ONU acompañarán en el evento.